Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. El sospechoso de un tiroteo ocurrido en Colorado Springs este fin de semana ya está bajo custodia. El tiroteo ocurrió ayer alrededor de las una y media de la tarde en North Murray Boulevard, cerca de la avenida Platt. La policía dice que el sospechoso es Raúl Jones, de 24 años. Los oficiales dicen que un hombre fue baleado y llevado al hospital, pero se espera que sobreviva. La policía dice que tres negocios en la zona y varios vehículos sufrieron daños. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.